Y estos son corridos, mi joy Tráiganme los amarrados, a esos que se andan pasando Pa' darle su merecido, y no se anden enredando Que todo quede bien claro, yo tengo la voz de mando Atorenlos de inmediato, ya los quiero ver aquí Para ver que cara ponen, cuando estén frente de mí Y aprendan que los ascensos, no se consiguen así Si quieren agarrar plaza, se debe de hablar primero Eso se arregla conmigo, porque soy el mero mero El que se pase de listo, cava su propio agujero Yo tomo a mis enemigos, porque así tiene que ser Pero nosotros son inocentes, no más por ceder poder El que no respete reglas, pa' llevarla de perder Entiendan bien mi mensaje, no lo quiero repetir Sangre con sangre se cobra, el duro sobrevivir Los errores y la envidia, a nadie deja subir Respeten al mero mero, y nadie tendrá problemas Acomodense al negocio, olvídense de la quema Yo soy como Pancho Villa, la lealtadera Zulema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!